Tras la sanción impuesta a la cervecería nacional por pro-competencia, el comerciante franco-macorizano Eufemio Vargas la catalogó como excesiva al momento en que consideró podrá ser un referente para empresas que pretenden aprovecharse de su posición para hacer competencia desleal. Sí, aquí en República Dominicana pro-competencia está aplicando la ley internacional de monopolio que sí sanciona realmente a las empresas que usan el monopolio para ir, por eso dice pro-competencia, para ir en competencia desleal con los competidores. Creo que la multa fue exagerada, también creo que la compañía va a apelar eso y eso llegará a un promedio, pero es una alerta a las grandes empresas sobre el monopolio, que el monopolio también a veces es extorsión, si tú no me compras esto no te vendo esto y esa ley existe. Explicó además que dentro de su larga experiencia como negociante no ha detectado accionar sancionable de la empresa cervecera. Es accionar en algunas empresas, pero yo no creo que cervecería lo esté haciendo. ¿Por qué no creo que lo esté haciendo? Lo que pasa es que hay competencia entre empresas y por eso ahí surgen muchas empresas que quieren que ataquen a la cervecería porque es un competidor que lo debiliten. Pero realmente yo estoy comprando a la cervecería nacional dominicana desde el año 62 y nunca a mí me han dicho cómpreme esto, si no me compras esto no te vendo lo otro. Vienen y presentan su catálogo y usted compra lo que usted quiera. Joan Nicuardero, NTN, su noticiero regional.